MISIÓN DE RECONOCIMIENTO Captan contactos no identificados en vuestra posición. Avanzad con cuidado. Sígueme al cañón. Reduce la velocidad y vuela abajo para evitar los escáneres imperiales. Contactos confirmados. Vamos a interceptarlos. MISIÓN DE RECONOCIMIENTO Usa el sistema de apuntado para fijar a los enemigos. Estamos captando más objetivos justo delante. Contacto visual con casas imperiales. ¡Vamos! 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 ¡Cerca! ¡Buen tiro! ¡Miren las distancias! ¡Buen tiro! ¡Enemigo abatido! ¡No me libro de él! ¡Buen disparo! ¡Líder de pelotón! ¡Se acercan más enemigos! ¡Buen tiro! ¡Objetivo destruido! ¡Buen tiro! ¡Se me echa de encima! ¡No! ¡Imperial abatido! ¡Cuidado! ¡Está mi safe! ¡Buen tiro! ¡Da la vuelta! ¡Vuelve aquí! ¡Buen disparo! Todos los objetivos eliminados. No captamos más contactos en los escáneres. Bien hecho. Volved a la base. Pilotos reagrupaos en mi posición. Volvemos a casa. ¡Gracias!